Si me echo a soñar ya espero Si subo a mirarme al cielo Si salto al agua si llamo Si grito y me desespero No me entienden Ay no me entienden Ni yo quiero que me quieran entender Si me volveré una piedra Si me volveré un clavel Si me volveré una dama Si me casaré con él No me entienden Ay no me entienden Ni yo quiero que me quieran entender Tengo 17 años Qué enfermedad Sí, 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 sí Cuando tenga 18 Se me curará Tengo 17 años Qué enfermedad Sí, 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 sí Y cuando tenga 18 Se me curará No me entienden Ay no me entienden Ni yo quiero que me quieran entender No me entienden No me entienden Ay no me entienden Ni yo quiero que me quieran entender Tengo 17 años Tengo 17 años Qué enfermedad Sí, 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 sí Cuando tenga 18 Se me curará Tengo 17 años Qué enfermedad Sí, 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 sí Cuando tenga 18 Se me curará Cuando tenga 18 Se me curará ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando tenga 18! ¡Se me curará! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando tenga 18! ¡Se me curará! ¡Cuando tenga 18! ¡Se me curará! ¡Cuando tenga 18!